Llegaron los Colorines del Norte ¿Cuántas cuantas John? Vamos a ver con una canción 1, 2, 3, 1, 2 y 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 3, 2, 3, 2, 1, 2, 3 Dice a mi madre sonriendo, mi misión ya está cumplida Si el tiempo corta mis pasos, para que quiero más vida Quiero los niños reunidos, que me den mi despedida Que recuerden lo alegre, como frío en esta vida Mi madre pidió un mariachi, con todo el conocimiento Vivir feliz en la tierra, y morirme no lo siento Yo no quiero que me llore, vivan tus vidas con calma El luto se mueve dentro, y se sepulta en el alma Mi hijo, mi recuerdo, la ley de Dios es grandeza Aprendí algo aquí en la tierra, y su hijo busca mi riqueza Aprendí algo aquí en la tierra, y su hijo busca mi riqueza